...rame de peróxido de hidrógeno. Esto obligó al cierre de ambos sentidos de la autopista, por lo que ocasionó bastante tráfico y obligó a que las autoridades comenzaran a desviar el tráfico. El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana en la Interestatal 55 a la altura de la Grand Road. Yo me encuentro a unos 4 millas de este lugar. A la emergencia, como les explicaba, llegaron los equipos de materiales tóxicos, así como autoridades locales y estatales, quienes comenzaron a dirigir a los conductores y el tráfico para tomar rutas alternativas. También llegaron camiones con arena para comenzar a tapar este líquido que fue derramado. Y a la escena, por supuesto, llegaron los bomberos y todo un equipo especializado para empezar esta limpieza, que hasta hace un par de minutos, estamos hablando desde las 8 de la mañana hasta ahora, no han terminado. Nosotros hablamos con un experto en estos temas y nos comentó que este químico no representa un peligro para la comunidad. Escuchemos un poco. Creo que la preocupación inmediata es si hay un contacto directo con el químico. Esto puede ocasionar algún tipo de quemadura siempre y cuando haya una concentración alta, por lo que se recomienda estar alejado hasta que esté todo limpio. Pero las personas no deben estar preocupadas por alguna consecuencia a largo plazo. Eso fue lo que explicó el profesor asociado del Departamento de Química en la Universidad de Chicago. También agrega que dependiendo de qué tan alta es la concentración puede ocasionar accidentes, ya que la mezcla entre peróxido de hidrógeno con gasolina o algo...